Dime si vamos, ya no hay nada que perder Tal vez tranquilos lo podemos entender Nada es lo mismo desde que ya no te veo Ya solo estoy buscando todo lo que quiero Todavía pienso en lo que fue, te soy sincero Lejos de todo sé que ahora yo voy primero Ya no hay por qué culpar, nos ahora todo fluye despacio Perdimos tiempo y espacio y ahora solo queda aceptar Lo que vivimos atrás, nadie sabía que había detrás de todo Nadie sabía que había detrás de todo Nadie sabía que había detrás de todo Y buscar en los dos un balance, ando lejos pa' que no me alcance Las ganas que tengo de llamarte, tú y yo juntos éramos arte Ahora todo es punto y aparte, voy con calma, no voy a apurarme Y invento lo que quieras contarme, sé que tú ya no vas a escucharme Fuimos perdiéndonos, imaginándonos El karma está buscándonos 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 Recuerdo cuando éramos tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Éramos tú y yo 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 Tú y yo